¿Qué es cierto que ella lo maltrataba al niño? Ella me lo encondía, yo lo hallaba con los ojos bollados y yo le decía, ¿qué le pasó al niño? No, que se cayó. Ella me entiende siempre. Y yo, tú sabes, no sabía nada. Fue una decisión justa y cumplieron con lo que tenían que cumplir. No, que se le haga justicia a un ejemplo, que se le dé la prisión que manda. Eso es lo que yo sugiero. ¿Dónde es día? Es día. No, que se le haga justicia. No, que se le haga justicia. Gracias.